Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 1. Operación 1. Medir y marcar. Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Wincha métrica. Plano eléctrico. Lápiz. Tablero de madera para armar circuito básico. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad determinar la distancia existente entre dos puntos predeterminados y se ejecuta usando la wincha métrica y o metroplegable. Extienda la wincha métrica sujetando con una mano y jalando la cinta con la otra mano. Asimismo, manipule el seguro para que no regrese a su posición inicial. Coloque la wincha métrica haciendo coincidir la graduación cero con el punto inicial o marca del elemento a medir. Determine la distancia a medir ubicando la graduación que indica la longitud requerida. Usando un lápiz, marque la distancia medida, leyendo en la wincha métrica la graduación que coincida con el punto determinado. Observación. Tenga en cuenta si la graduación es en pulgadas o en centímetros. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 1. Operación 2. Preparar conductores. Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate universal. Alicate de corte diagonal. Cuchilla. Pelacables. Wincha métrica. Conductores. Banco de trabajo. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad habilitar o preparar conductores para ejecutar diversos tipos de uniones. Corte el alambre midiendo y marcando a partir del extremo del alambre. De acuerdo a la medida requerida. Pele el extremo del conductor, marcando con la cuchilla de electricista la zona o extremo a pelar. Luego, retire toda la capa aislante con ayuda de una cuchilla de electricista o alicate de corte diagonal. Limpie el conductor, usando la cuchilla de electricista a 90 grados del conductor para quitar el barniz. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 1. Operación 3. Empalmar conductores. Para realizar esta operación, utilizaremos las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Alicate universal. Alicate de punta. Alicate de corte diagonal. Cuchilla. Pelacables. Alambres preparados. Cinta aislante. Banco de trabajo. Equipos de protección personal. EPP. Esta operación tiene como finalidad unir dos o más conductores para prolongar o derivar una línea eléctrica en una instalación eléctrica. Seleccione los conductores a empalmar, teniendo en cuenta el tipo de empalme a ejecutar. Efectúe el empalme cruzando las puntas e iniciemos el trenzado con los dedos, ajustando el trenzado con alicate universal y de punta, para luego cortar los extremos sobrantes. Observación. Cuando se trate de una derivación, enrolle el extremo del conductor derivado en el principal. Aísele los empalmes enrollando con una cinta aislante en forma oblicua a un espesor igual al del aislamiento del conductor. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 1. Operación 4. Armar circuito básico. Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Aplicate universal. Aplicate de corte diagonal. Aplicate de punta. Pelacables. Cuchilla. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1 octavo x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Wincha métrica. Conductores. Tornillos varios. Borneras. Lápiz. Circuito básico. Tablero de madera. Fuente de alimentación. Banco de trabajo. Lámpara incandescente. Interruptor termopagnético. Cable con enchufe. Socket. Interruptor unipolar. Riel. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad unir los diferentes elementos utilizados en un circuito eléctrico básico. Ubique los accesorios midiendo y marcando su ubicación sobre un tablero de madera, teniendo en cuenta los puntos de referencia indicados. Una y fije los accesorios, haciendo conexiones según corresponde, teniendo en cuenta los tornillos a utilizar. Pruebe el funcionamiento, aplicando la tensión necesaria al circuito. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 1. Operación 5. Medir magnitudes eléctricas. Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Multímetro o pinza amperimétrica. Circuito eléctrico. Fuente de alimentación. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad medir magnitudes eléctricas en un circuito básico. Conecte el voltímetro, teniendo en cuenta la magnitud y el rango de medición del instrumento. Y aplique las puntas de prueba entre los puntos indicados en el esquema. Lea la magnitud y anote en el cuadro de voltaje correspondiente. Conecte el amperímetro, teniendo en cuenta la magnitud y el rango de medición del instrumento. Ajustando las puntas de prueba entre los puntos indicados en el esquema o insertando en el conductor la tenaza de la pinza amperimétrica. Lea la magnitud y anotemos en el cuadro de amperaje correspondiente. Conecte el omnímetro, teniendo en cuenta la magnitud y el rango de medición de la pinza amperimétrica. Aplicando las puntas de prueba entre los puntos indicados en el esquema. Lea la magnitud y anotemos en el cuadro de amperaje correspondiente. Observación Para medir resistencia, asegúrese que el elemento a medir no esté conectado con la alimentación, sin tensión.